Se insinúa, se me acerca, me susurra su cuerpo al pasar Me seduce, me provoca y mi mente comienza a bailar Osada y peligrosa, poniendo a sueta para probar Jugando a la misteriosa, vendrán miradas para atrapar Tengo alma negra, toda la noche, quiero perderme Cabios rojos, ritmo oscuro, su dulzor que me invita a más Dame todo, quiero todo, un momento que debo gozar Ya ves, me estoy arriesgando, cada línea para cansar Tuletas me están girando, tengo el momento para jugar Uh, 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 uh Ooh, 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 ooh Ooh, ooh, ooh Mi alma negra, toda la noche, quiero perderme Mi alma negra, toda la noche, quiero perderme Música